La educación superior enfrenta el reto de grandes cambios. ¿Cómo instalar capacidad en América Latina? Te invitamos al espacio de conversación que se realizará el 28 de abril en el marco de CILAC 2021. Podrás conocer las iniciativas regionales que han articulado esfuerzos en infraestructura, datos abiertos y colaboración. Conversaremos sobre el aprendizaje latinoamericano y los retos para fortalecer ecosistemas digitales. Contaremos con la participación de representantes de algunas de estas redes en la región, de representantes de organismos de financiación y también con expertos en tecnologías de la educación que nos hablarán sobre la importancia, los desafíos, los resultados y el futuro de estas redes en el contexto de la educación superior y de la investigación en Latinoamérica y el Caribe. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos!